Hola amigos, en esta ocasión, les vengo a mostrar una nueva PTC llamada Cobra Books. Esta PTC es confiable, bueno, al menos hasta ahora. Te recomiendo que te unas cuanto antes, y que comiences a sacar provecho de ella, mientras pague. Tiene muy pocos usuarios hasta ahora, es mejor siempre estar entre los primeros. Yo ya cobre, y como es sin mínimo de pago, cobre el mismo día apenas llegué a los 4 centavos, el pago demora entre 24 y 48 horas. Ven y únete hoy para ver que Cobra Books es todo. Algunas de sus ventajas son, registro de forma gratuita, abierto a todos los países. Se les paga con múltiples tareas en este sitio. Gane hasta 4 centavos de dólar por anuncio. Sin retiro mínimo para los miembros actualizados. 0.2 dólares retiro mínimo para los miembros estándar. Pagos por Paypal, AIS y otros. Bueno, como ya dije, hasta ahora es confiable. Un consejo, cuando cobres, debes subir tu comprobate de pago a su foro. Esto para evitar el baneo de tu cuenta, y para mostrarte que esta PTC si está pagando. Listo, eso es todo. Espero que te unas. En la descripción te dejaré el link de registro. No olvides suscribirte a mi canal y darle like al video. Gracias.